Buenas gente, ya estamos aquí con el último capítulo de Umbrella, con esto me limpio de recaps, no tengo ninguno pendiente, aunque dentro de nada empezarán otros, pero bueno, con esto limpiamos, ¿vale? Hacemos el último capítulo de Umbrella Academy de la tercera temporada, el 3x10, 45 minutos, titulado Olvido, que acaba con toda la trama esta del universo paralelo, todo lo que está sucediendo, etc, 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 un poquito de aquella manera, ya lo comentaremos al final, pero que es un muy buen capítulo, un muy buen cierre de temporada, que ha ido hacia arriba en todo el tramo final, ¿vale? Yo, contento. De entrada, ¿qué tenemos? Pues el grupo cruzando el pasillo, o sea, los que han sobrevivido a la destrucción del universo, hostia, no me pensaba que empezaría un último capítulo de la temporada diciendo los que han sobrevivido a la destrucción del universo, pues diciendo que Klaus como que no ha cruzado, ¿vale? Aquí vemos que 5 ya se empieza a leer las cosillas, y luego saltamos a Klaus y Luther, los dos que habían muerto hace poco, en el más allá, comiendo pizza y viendo un documental sobre qué es la realidad. Entonces, en una serie de escenas que están bastante bien, pues Luther irá aceptando que está muerto, están muertos los dos, que papá es un alien, Klaus le dice que él no quiere volver, que en el otro lado, nada más que hay muerte y dolor, normalmente, por parte de su padre, y al final, pues Luther le arrea, no hay dolor aquí, bien por Klaus, pero acaban empezando a pegar saltitos por este otro mundo, hasta que la idea es volver a nuestro mundo, que como veremos un poquito más para adelante, acaban volviendo, ¿vale? Entonces, los tenemos al grupo en el otro lado, en el otro lado tenemos lo primero, Diego diciendo, no toquéis el timbre, por el amor de Dios, que sale el samurái este loco, digo samurái porque se ve más para adelante que es un samurái, ¿vale? Y a Reginald, pues como en su salta, está mirando para todos lados diciendo, esto mola, esto no mola, esto está guay, esto no, bien por él. Luego, ¿qué más? Laila comiendo como una embarazada, y Diego feliz de que va a tener una nueva familia. Y escenitas, luego tenemos escenitas, se van a separar los grupos más hacia adelante, pero tenemos escenitas que es lo que acostumbramos a tener aquí en un Real Academy, de cuando se separan, que no paran de hacerlo, los grupillos que se forman van hablando. Aquí, por ejemplo, 5 con Víctor, diciéndole 5 a Víctor, oye, que papá se los ha cargado a los otros dos, ya sabe cómo actúa este señor, le gusta matar gente para unirnos, y Allison parece estar un poquito conchaba con él. La otra, no, Allison no, yo quiero que sí, yo creo que sí, yo creo más bien que sí. Y luego vemos que Allison no ha sido conchabada para matarlos, de hecho, se encara con papá y le dice, oye, que matarlos igual no era necesario, los han matado tú, y Ben aparece por allí y lo hace como de menos. Ahí ven, no se llevan demasiado bien. Y aquí vemos el objetivo que tendrán, que es encontrar una especie de sigilo, una especie de símbolo, para intentar reconfigurar el universo. Como siempre, se vuelven a separar, por un lado están los Umbrella, los Sparrow y Diego y Laila, que parece que nadie los quiere con ellos, porque discuten mucho. Aquí los tendremos dando vueltas por el hotel, cada uno con sus grupitos, un hotel que los como teletransporta los cambia de unas habitaciones a otras, de la 3, a la 5, a la 8, el tema de los números tiene bastante importancia aquí en el hotel. Y bueno, vamos a ir con los grupos. Lo primero, Allison, Victor y 5 que se van juntitos porque 5 no quiere perder de vista a Allison y se encara evidentemente con ella, ¿vale? le echan cara a todo el tema de papá, le dice que lo vio hablando con él, se discuten, pero se separan por el tema del hotel, coge y se separan. Por otro lado, Diego y Laila, ambos siguen preocupados por el futuro de su hijo, Laila que si va a ser una buena madre, no va a ser una buena madre, y también los vemos como bastante perdidos. Ven totalmente insoportable con la pobre viuda de Luther, 5 se encuentra con ellos, o sea, vamos viendo que se van configurando los grupos, se hacen, se deshacen, y en estas, mientras los vemos perdidos y decimos, va a empezar a aparecer aquí el samuray ese de la Oz, se nos empezará a pasar por la piedra, vuelve Klaus. Vemos que vuelve Klaus porque es capaz de volver incluso en otro universo y se encara con papá. Allí le viene a decir bastante cosillas, de verdad, y papá le dice que no, que a ver, que te vayas de aquí, que al fin tengo yo mi premio, que ya me iba tocando, le pega un zurriagazo, lo deja incrustiente o muerto, porque con Klaus nunca se sabe, y toca el puñetero timbre de los huevos. Aquí el hotel vuelve a hacer lo que hizo la otra vez, cuando lo tocó Diego empieza a temblar, cambian todas las luces y tenemos una serie de escenas post-timbre. Sí. ¿Qué son estas escenas? Pues que aparecen los samuráis y se empiezan a enfrentar con los grupos. Alisson y Víctor, Laila y Diego, Ben y Cinco, se van juntando, se van separando, pero al final lo que pasa es que usan sus poderes y se acaban cargando a tres de estos samuráis para reencontrarse luego todos en el centro del hotel, en el sitio donde estaba Klaus, diciendo que hay tres samuráis muertos, que falta uno, encarándose con papá, o sea, una serie de escenas loquísimas. La actividad está bastante bien, ya no lo he dicho, pero los combates, los tres combates que hay con los tres samuráis, cada uno con un arma distintiva, cada uno usando distintos poderes, por ejemplo, la pelea de Ben 5 y la de la gravedad, que nunca me acuerdo cómo se llama, con el samurái, pues, está bastante bien, está bastante bien llevada, o sea que por aquí, guay. Cuando se vuelven a unir, 5 se da cuenta de lo que es el sigilo, que parece que es como unas estrellas que hay en el suelo, pero cuando va a decirlo, el cuarto guardián aparece por el techo, le corta el brazo, empieza a salir sangre allí, a por botones, que esta temporada me ha dado la sensación de que era un puntito menos gore de lo que era la primera, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha pasado, y me ha pasado muy fuerte. Entonces aquí, pues, empieza otro nuevo combate con el samurái este, vemos que es como una especie de colmena cuando le quitan la máscara con cucarachas por dentro que se mueven y tal. Aquí Klaus invoca a Luther desde el otro mundo, Luther no se lo carga, pero consigue quitárselo a su mujer de encima, y acaban pues cargándoselo al usar los poderes, al usar los poderes más para adelante, ¿vale? Pero antes de irse, no, al usar los poderes no, se lo cargan cuando se activa la máquina. Luther se encara con él, como he dicho, y cuando parece que está derrotado se desvanece porque Klaus no puede mantenerlo, Klaus vuelve a morir porque le han abierto el vientre con la cosa esa, se despide de su mujer, que bueno, bien, y se desvanece y se va al otro mundo. Entonces el guardián parece que se vaya a levantar y siete de los personajes, todos los que quedan aquí, menos Allison y Seth Reginald, se van al suelo a siete estrellas, se ponen encima y activan una especie de máquina. Aparece como un control, Seth Reginald se va allí, tiene una cúpula que lo protege, y ese control está absorbiendo la energía, absorbiendo la vida de los siete que hay allí. Allison, pues como que no le gusta demasiado lo que está pasando, Reginald dice, espera, 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 que a él lo vemos más de Macraos, al guardián se lo han cargado ya, o sea, salió un rayo cuando se han conectado y el guardián ha muerto, que quedaba, y mal, o sea, parece que todo está mal, que Reginald va a ganar, pero Allison vuelve a la agenda de la luz, coge la hoz esta del guardián y le abre la cabeza como de aquí hasta aquí, o sea, se la parte, vemos que por dentro es Cucarachil un poco más bien, este señor tiene unos juguitos que no hacen buen color, todo esto con escenas de todos sufriendo, la máquina absorbiéndolos, el señor como reconfigurando el universo con la máquina esta, y cuando está papá tirado en el suelo muerto, aparece un botón, un signo de alerta, que da la sensación de que es reiniciar universo, o hacer universo nuevo, y Allison le dice a Víctor, oye, te fías de mí, Víctor le dice que sí, porque era el único que se había podido poner de pie para enfrentarla, aprieta el botón, y finaliza todo el follón este en el universo este, ¿qué pasa? Que da la sensación, por lo que vemos después, que se ha reconfigurado un universo nuevo, el universo que Allison le pidió a Hergrave, cuando ha apretado el botón, y ¿qué universo es este? Uno en el que, por un lado, Allison tiene su hija, su hija está allí, va a su casa, y no solo va a su casa, sino que el marido es el del pasado, o sea que, bien, Allison feliz, tiene a su hija, y tiene al hombre que quería. Otro lado, los Umbrella aparecen en el sitio donde estaba el hotel, que es un parque, también de Ser Reginald, en este universo, todos, menos la mujer de Lúcer, Lúcer aparece allí con un cuerpo normal, vivo, cinco con su brazo, Diego con sus dedos, Ben es el del universo de los Sparrow, que parece el único Sparrow que ha sobrevivido, y lo más jodido de todos, todos sin sus poderes, evidentemente Lúcer no tenía el cuerpo de super mega fuerte, pero los demás no tienen sus poderes, Cinco intenta saltar, ¿y qué pasa con esta familia cuando se vuelve a reunir y parece que no hay amenazas? Pues que cada uno se va a su puta bola y se van para su casa. Entendemos que a vivir sus vidas, al menos por la parte de Diego y Laila, parece que vayan a querer criar al niño, al tener uno de los poderes, con una vida normal, todos los normales que pueden ser estos dos, porque sin poderes siguen estando chiflados de la cabeza, Cinco se queda allí como un poco loco, diciendo, a ver qué leches ha pasado, y termina el capítulo, termina el capítulo, con una última escenita, en la que vemos a Hergrave, con la mujer que había en la luna, en una especie de financiera, súper rico, súper millonario, con la mujer a la que quiere, controlándolo todo, y viendo el parque que hay abajo, en el que supuestamente han aparecido los chavales, o creo que es el mismo parque. Y luego una postcréditos, en la que hay otro Ben, que entendemos que es el Ben de este universo, en su casa, feliz, tranquilo, bueno, en su casa, no, en el metro, leyendo un cómic. No sé, no tengo claro, todavía no he asimilado demasiado el final del capítulo, porque me ha parecido muy loco, a ver, todo lo que es la acción, las escenas entre ellos, las conversaciones, me gustan mucho. ¿Que se haya reconfigurado el universo y haya quedado así? No lo sé, no lo sé, me falta la cuarta temporada para ver por dónde sigue. No creo que acabe así la temporada, bueno, la temporada sí, la serie, porque nos falta ver qué leches es Hergraves, quién hizo la máquina esta, dice el que creó el universo, quién creó el universo, porque ya estamos entrando en un nivel E, que es para flipar, quién es la señora esa, por qué mandó a Luzer a la luna, si tenía que vigilar algo, si esta señora estaba allí, la podía vigilar con un telescopio también, no hacía falta que se pasara tres años Luzer allí, porque han perdido los poderes, es parte de la reconfiguración del universo, los van a poder recuperar, ¿qué ha pasado con la mujer de Luzer? No lo sé, no lo sé, veremos, veremos, porque siempre que tocan cosas, el universo se va a tomar por el saco a los dos capítulos, así que entiendo que la cuarta temporada irá un poquito por a ver qué es Hergraves. Yo creo, espero y deseo que la cosa vaya por allí. Pero la tercera me ha gustado, me ha gustado mucho, creo que es una muy buena temporada, que empieza muy bien, baja un poquito, pero luego, y para arriba. ¿Que deja muchas incógnitas? Pues también, también, y que te queda un poco el cuerpo decir, venga, hombre, no me lo dejéis así, que os costaba darle, mira que me gusta el capítulo, dura tres cuartos de hora más o menos, pero, hostia, no os costaba nada darle un poquito más de amplitud y explicar alguna cosilla más, que quedan bastantes cosas colgadas, creo que demasiadas. ¿Qué es el hotel este de aquí? ¿Qué es lo que hay en el otro mundo? ¿Quiénes son los Samurais? ¿Qué es la consola que usa Hergrave? ¿Por qué sabe usar esa consola? ¿Por qué sabía esto de aquí? ¿Cuánto tiempo lleva en el mundo? ¿Quién creó el universo? Como he dicho antes, ¿Por qué estos niños tienen poderes? Todo esto no nos lo han explicado, ni parece que nos lo vayan a explicar en breve. Yo espero cuatro o cinco temporadas y que todas las incógnitas acaben saliendo a la luz y nos lo expliquen todo. De momento, tercera temporada autocontenida en sí misma, muy buena, me ha gustado mucho. Las tres de Umbrella me parecen muy buenas, creo que valen muchísimo la pena, es otro rollo, para los que me lo preguntáis, totalmente distinto al que ofrece The Voice, pero, aún así, una serie total y absolutamente recomendable y, de nuevo, junto con Stranger Things, de lo mejorcito que estrena Netflix en bastante tiempo. Así que, vedla, hostia, si habéis visto el recap del último capítulo, no habéis visto la serie, tenéis delito y os quiero mucho. Un besito para vosotros. Y para los demás que habéis llegado hasta aquí, ya habéis visto este capítulo, este recap, pues también otro besito para vosotros, para vosotros dos, porque entiendo que sois los dos que veis los recaps de Umbrella, porque los veo muy poca gente. Y ya estaría, que nos vemos en breve, el lunes otro sorteo, el martes cosillas, ahora que no hay recaps, bajaré un poquito la intensidad al nivel de los vídeos, pero va a haber más cosillas, ¿vale? La semana que viene vuelve, ya lo tengo grabado y programado para el jueves, vídeo de 10 páginas al día, seguimos leyendo la ropa del tiempo y comentándola, en 15 días más habrá otro, hay cosillas, así que, seguirá habiendo contenido y las series vuelven en nada, estamos casi en agosto y en agosto, septiembre vienen cosas bastante, bastante gordas, así que, ¡pantito! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!